Ubal de Arce Colunga, maestro investigador de la UAD, dio a conocer que los estudiantes y maestros formaron un túnel sanitizante, el cual será dado en comodato a seguridad pública para proteger a elementos de tránsito y policías. Señaló que el túnel es doble para brindar protección real de hasta ocho horas y funciona con tanques de 200 litros. Este es un equipo que descarga 20.000 volts en un arco corona como lo que están ahí, esos son 10.000 volts, por eso cuando llueve hace corto y dice, ah, uno huele a lluvia, ese es el ozono, entonces aquí tenemos el ozono, ese es el desinfectante, ese mata 100% todo y en toxicología no deja residuos, no es tóxico y todo muere. Para el mañana, Nubia Rivera.